Entusiasta, positiva y con muchas ganas de mejorar constantemente, tanto en lo personal como en lo profesional. Además, esta mejora constante que buscas es para posicionarte en un punto que te permita acompañar y caminar junto a personas y empresas que quieren alcanzar sus objetivos profesionales y personales, si es que estos pueden estar separados en algún punto. El haber trabajado muchos años en empresa familiar y el haber sorteado algunas de estas montañas que la vida nos pone en mitad del camino, creo que representan una gran parte de quién es Eva hoy en día. Eva, es un placer tenerte aquí en Enredando y que nos diques un ratillo y la idea es que charlemos para conocer un poco más a Eva a nivel personal y profesional. Bueno, pues tú como muy bien has dicho, Eva es entusiasta y positiva, sobre todo lo que destacaría es que dentro de esa búsqueda de querer evolucionar, mis inquietudes me llevan a toda esa serie de apertura, de aprendizajes, de conocimientos que son los que realmente me acercan, me van acercando un poquito más a mí, haciendo esa parte más humana. Estamos muy en la vida, la vida nos hace justamente ponernos muchas máscaras, muchas capas y es a raíz de que cuando llegas a una edad, esto es muy de cada uno, cuando le llega ese momento, el hacer un parón en tu vida y permitirte adentrarte poquito a poco para ir quitándote cada una de esas capas, para ir llegando a conocer cuál es tu esencia verdadera.